Me tocó la campana. Está buena la campana, no me digas que no. Muy buenas noches, gracias. A Juancito, mi gato. Entre sus olores de mar, succiona desde sus ojos una fe de vida nueva. Amasa con ternura sus primeros recuerdos. Confunde perfumes de tiempo, de alimentos compartidos. Lejos quedó el amigo de su madre, los mollidos hermanos, así duerme. Rolorea mi boca con mi seno materno. Lo acaricio y prometo, amarlo eternamente, más allá de la luz. Álvaro, padre, el poema no sale todavía. Cada vez que paso por la esquina, con celos dulce y muertas, entregada a la sombra del árbol. Álvaro, la casa se atlico, mientras vos y yo envejecimos, el hombre de la silla declinada, ausente, peregrino de los cielos, testigo de Dios. Gracias. Buenas noches. Es decir, termina la noche de asfío, mientras las paredes cambian, lo que uno no quiere decir. En mi lecho sangriento, trato de incomporarme, siento que todo está perdido, ante la adversidad de ese mundo incompleto, donde nunca voy a comprender que soy solamente un instrumento, en ese punto infinito, sin razonar ni sentir. Mi cuerpo ya no resiste, voy a donde me llevan. ¿Quién soy? No sé. Gracias. Gracias. Esta cuestión es de la tecnología, me viene comentando la vacancia. Sí. No lo pasé, no lo pusieron, no tenía nada. Me estaba escribiendo acá en el teléfono. Bueno, vamos a hacer un texto que se llama Juanza. Cuando nadie oiga ni el surro ni el grito, que se desploma, cuando nadie oiga ni el surro ni el grito, que se desploma, que es un trueno. Gracias. 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 Gracias.